Más de 2.000 personas acudieron a la carrera pedestre Prevenir es Vivir, organizada por Protección Civil. La Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte realizó el Selectivo Estatal Indígena de Atletismo para conformar el equipo que viajará al Nacional del Encuentro Indígena a efectuarse en Michoacán. Conejos de Tuxtla y Garrobos de Minatitlán empataron la Serie 6 de la Liga de Básquetbol Sur-Sureste al ganar un partido por bando. En partido de práctica celebrado en la cancha alterna del Estadio Víctor Manuel Reina, Chepas Aguar y Cafetaleros de Tapachula empatan a un gol. Ocelotes de Lunache reencontró con el triunfo al derrotar en calidad de local a Interplaya del Carmen por dos goles a cero. Con goles de Giovanni Dos Santos y Marco Fabián, la selección mexicana supera dos goles por uno a Nueva Zelanda.